Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar y feliz año 2024. Esperamos desde aquí, desde este canal, que se cumplan de corazón todos vuestros sueños, metas y objetivos. ¿Y qué mejor objetivo para nosotros los guitarristas ahora que empieza el año que subir nuestro nivel, que avanzar con la guitarra y salir de nuestra zona de confort? En este vídeo y para este año 2024 te proponemos una nueva forma de tocar la guitarra, que no tengas nuestra mano de la púa atada a esa zona de abajo, atada a la zona del puente y que, sin embargo, teniéndola en el mástil, pues haga que saque sonidos muy diferentes y, sin duda, tengas muchas más posibilidades en tus solos. ¡Vamos a verlo! La verdad es que no entiendo bien por qué todos los guitarristas siempre tocamos con nuestra mano de la púa en esa zona más cercana al puente. Sí, entiendo que ahí están las pastillas y es lógico que el sonido empiece de ahí, pero subiéndola más arriba en el mástil, como decíamos antes, vamos a sacar sonidos más llamativos y una ecualización diferente. Son algunos los guitarristas que utilizan, que van subiendo su mano de la púa, pues eso, para buscar seguramente un sonido más cálido. Si pasamos de tener nuestra mano de la púa, como habitualmente, sobre el puente y la subimos al mástil, va a cambiar el sonido de lo que tocamos, ¿no? Podemos conseguir un sonido más cálido. Hay muchos guitarristas que suben, por ejemplo, a la altura de la pastilla del mástil para darle un sonido quizá menos estriente, ¿no? Cuanto más abajo tocas el sonido, más escuchas esa púa sonando, lo cual está muy bien para unos tramos, pero podemos probar subiendo la púa al mástil y ver el sonido tan diferente que se generan diferentes partes del mástil, ¿no? Nuestra púa no va a tener ningún problema, ya que parece que va a estar todo el rato chocando con el mástil, pero no es así, ¿no? Podemos hacer de la misma manera que tocamos. Sobre el mástil vamos a poder tener ese margen con la púa para para movernos tan bien y que no esté la púa rozando constantemente, sino simplemente acostumbrarnos a la sensación de que nuestra mano está aquí. Como digo, sacar otro sonido. Ah, y nuestra mano de la púa va a poder ir parando las cuerdas igualmente, si estás en la primera cuerda, parar las otras cinco. Buscando ese sonido diferente, como digo, moviéndolo a lo largo del mástil, ¿no? Un sonido seguramente pues menos esfriente, ¿no? Que cuando tocas aquí abajo evidentemente más cerca de la pastilla, con lo cual está muy bien para que puedas ir probando pues eso, para cambiarle esa ecualización y que te vayas soltando con tu púa, al igual que cuando tocas abajo a hacer las mismas técnicas, ¿no? Salvo el palm mute, que es una técnica que requerimos a tocar allá abajo, cualquier otra técnica con la púa, ahora lo vamos a ver podemos hacerla sobre el mástil igualmente buscando, como digo, ese sonido diferente cualquier técnica prácticamente que hacemos con la púa, salvo quizá la técnica de palm mute que nos obliga a tener nuestra mano lo más cerca del puente posible, podemos hacerla también arriba en el mástil con esto vamos a ganar, como decía antes, para nuestros solos la posibilidad de que nuestras dos manos estén allá arriba, de no tener que andar corriendo, bajando y subiendo la mano para hacer técnicas diferentes, vamos a ver por qué es habitual que cuando hacemos la técnica de tapping vayamos corriendo al mástil y volvamos a nuestra zona de confort con la púa, ¿no? si mantenemos nuestra púa aquí arriba no vamos a tener ese problema y seguramente los leaks que hagamos pues van a tener mayores posibilidades ya que vamos a tener nuestra púa ahí, ¿no? ejecutando por ejemplo ligados y tapping vamos a tener muchísimas posibilidades, como digo, teniendo esa mano ahí sin tener que ir corriendo cada vez que cambiamos de técnica a esa parte más abajo de la guitarra, ¿no? de esta forma seguramente se te van a ocurrir muchos más leaks, ya que tenemos, como si dijéramos, un dedo más, ¿no? para lo que tocamos habitualmente y no tenemos que volver, ¿no? podemos hacer cualquiera de nuestros leaks, de nuestras linas sin necesidad de bajar ahí en cualquier momento seguir tocando con otras técnicas hemos visto a muchos guitarristas utilizar, por ejemplo, el típico barrido, los típicos arpegios con el tapping, ¿no? es un buen ejemplo de ello, ¿no? de mantener nuestro dedo, nuestra mano sobre el mástil sin necesidad de caber, cada vez que cambiamos de técnica, bajar ahí abajo, ¿no? no puedes hacer los típicos barridos sin necesidad de cada vez que hago un barrido y voy al tapping, volver hacia arriba sino mantener ahí la mano ya que la sensación para la púa es la misma, ¿no? puedes hacerse el mismo barrido donde sea, ¿no? y siempre tener tu mano pues mucho más cerca para cambiar de técnica algunas de las técnicas que hacemos cuando subimos la mano de la púa al mástil tienen que ver con los armónicos con sonidos diferentes que no podemos sacar en esa zona, digamos, más aguda vamos a subir nuestra mano al mástil y ver que todos esos sonidos los podemos mantener ahí aunque cambiemos de técnica aunque estemos tocando, pues, nuestros leaks, nuestras líneas más habituales sin duda mantener nuestra mano en el mástil en vez de bajar la parte de abajo como habitualmente nos puede dar, por ejemplo, cabida a muchos armónicos, ¿no? colocando nuestra mano en una zona idónea pues podemos hacer esos armónicos normalmente que se hacen o con la palma o con el dedo, ¿no? esos harp armónicos, por ejemplo sin tener esa necesidad de bajar y subir constantemente, ¿no? simplemente estás tocando y puedes a buscarlos, en este caso, como estoy haciendo pues con la púa y con el dedo índice o como decía antes, con la propia palma, ¿no? estar tocando y que esa palma roce ahí, ¿no? algo que no puedes hacer desde luego ahí abajo y con un poquito de práctica voy a seguir tocando de la misma manera, ¿no? pues hasta aquí este vídeo, compañeros espero que esta forma diferente de tocar la podéis poner en práctica algo evidentemente que hay que practicar día a día pero que le saquéis el mayor de los partidos y no andar corriendo pues de arriba abajo del puente al mástil para ir cambiando de técnica y de forma de tocar nos vemos en el siguiente vídeo y reitero, feliz año para todos